Música Vamos a ver este video Que es Eh... Un film, un corto en realidad Es un corto Sobre una situación de Among Us Dije Us, lo sé Us es culo en inglés Among Us, mejor Ahí está Grabado en la vida real Sí, como filmado en la vida real Así que voy a reaccionar a este cortometraje De Among Us La nave La nave, ¿no? Bien Estamos en el espacio Espectacular O sea, esto ya me da Una buena producción Miren la nave Miren la nave Reporte Reporte de oxígeno Reactor Al reactor Al reactor Le han cerrado la puerta Le han cerrado la puerta Le han cerrado la puerta El impostor El impostor El impostor Es el impostor Uy, la tarjeta La tarjeta La tarjeta Ay, no Ahí es la tarjeta Ay, odio la tarjeta Lo mató Lo mató Lo mató el impostor Es que no Es la tarjeta Dios mío Es que la tarjeta Es un desastre La tarjeta Es un desastre Yo también sufro con la tarjeta Yo también sufro con la tarjeta Amogus Me encanta Me encanta Oh, y con los colores Con los colores Acá tenemos el blanco El naranja El violeta Este supongo El negro Bien, eh Azul ¿Qué pasó? Yellow Está muerto Ah, ah Pero no tiene A ver, subtítulos Yellow Está muerto Amarillo está muerto Mataron a Amarillo ¿Qué? ¿Cómo? Estaba con un cero Reunión Han tocado el botón Han tocado el botón Ah, no Ese sería el color Verde oscuro Perdón Yo le dije Negro Y no verde oscuro ¿Qué es el motivo? El virus El virus Hay un impostor entre nosotros Ah, la chica Vendría a ser el negro Polus 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 es el nombre De uno de los mapas Polus es el mapa De la nieve ¿No? ¿De la nieve, no? ¿De la nieve, no? ¿De la nieve, no? Los scanners en Medbay Probablemente serían Poderían detectar algo Pero, desafortunadamente Yellow's biosignature Es el único que registró Para usarla Estaba demasiado De la nieve Para llamar Para backup Entonces Entonces Estamos en casa ¿Quién puede checar Camps? ¿Dónde encontraste de nuevo? En la sala Entre la almohada Y la cafetería ¿De la cafetería? No ¿De qué es el imposter Sabía exactamente lo que está haciendo? Espera ¿Sabes Cuando exactamente Yellow's killed? No hubiera sido Más de una hora ¿Por qué? Bueno Antes de ir a la cama Recuerdo Ver a Purple En la sala Entre el motor Y la cafetería ¿Qué? Empezaron las acudaciones Debería ser un eléctrico Si no me equivoco Espera No Eso no Eso sucedió Purple No sabía ¿Cómo leer los libros de la mirada? Probablemente sabe cómo conseguir las cárceles de la mirada ¡Oh! ¡Morado! 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 Eso no hace sentido Orange Get that knife Away from her Black is obviously Lying It has to be her Or she wouldn't Lying like that ¿Estás haciendo Tasks en eléctrico ¿O no? ¡Estoy! Fixing wires ¿Y estabas ahí The entire time? ¡Estoy en Gabriel! I had to redo Them several times So yeah It just so happens That no one was around You want to confirm your story ¿Eh? Sus Purple Back away from the knife ¡Qué sospechoso! ¡Qué sospechoso! ¡Qué sospechoso! ¡Qué sospechoso! ¡Qué sospechoso! ¡Qué sospechoso! ¡Oh Black! ¡She has no proof! ¡She even saw me! ¡Morado! Let's be rational here Adel Purple ¡It has to be! ¡C'mon guys! ¡Please calm down! ¡It's right we're still talking about this! ¡Oh! You can toss the bitch overboard Purple's going Bye 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 Do you want this? I hate that there is something wrong ¡Comón, ya se puede hacer esto! ¡No, Blue! ¡It's the virus you're talking to! ¡We don't get rid of you now! ¡She could kill you! ¡Or me! ¡Or Black! ¡Nos vemos! ¡No, Un, 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 Un... Tres, dos, tres... ¡¿Qué son parejas?! ¡¿Ah?! 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 ¡Había de haber terminado! ¡¿Levantaron al espacio?! ¡Bien, todos! ¡Vamos! ¡Tenemos muchas tareas que hacer! Cap, estoy pensando sobre esto... Capitán... ¡No es el naranja, entonces! ¡No es el naranja, entonces! ¡No era morado! ¡No era morado! ¡Ay, ya hicimos cagada! ¿Unaron al equivocada? Me va a pasar de mí también. Me van a unar al equivocadamente. No, encima el vaso estaba lleno. ¡No! ¡Uy, no! Van a pensar que es él, ¿eh? Van a pensar que es él. O capaz que fue este, ¿no? Fue el tango... Fue el rulos. Fue el rulos. Fue el blanco. Justo aparece cuando hay otro ahí viendo el cadáver, ¿no? Ahora suspecho de rulitos. No, no... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si lo entiendo correctamente, tu fuiste muy vocal sobre lo que le da a Purple. ¿Qué pasa padre? Gracias amigo, bienvenido. Es verdad, Verde la afule. Verde la quiso echar de una de la nave. Me? ¿Now he's assessing me? All I said was that I saw her in the hallway when she should have been in electrical. Hey, leave her out of this. She has nothing to do with it. Sweet. Neither one of the two skilled sweethearts would be any of the impostors, right? Can't be. I mean, they've been super busy, obviously, inspecting samples and medbay lately, huh? Hey, you better watch what you say, man. Let's just think about this logically, okay? Why would Blue purposely draw attention to himself? I mean, what? He kills Orange and then decides to shatter his glass and wait for someone to find him? Why not just sneak off? Buen punto. Maybe that was his big brain strategy behind it. To make him seem less sus. Reverse psychology. Uh, I'm Blue, I'm so shocked. I even dropped my drink, so it's definitely not me. Well, I happen to be on camps. And I didn't see you anywhere. So where were you? Downloading data and communications. Why were you on camps again? I mean, we all thought it was purple. So what were you looking for? Típico. El que está en cámaras y no ve nada. Típico. El que está en cámaras y no ve nada. Típico. El que está en cámaras y no ve nada. Y nunca, nunca dijeron que lo mataron al capitán con un cuchillo en el cráneo. ¡Se mandó al muere! ¡Es el verde! ¡Vamos los tripulantes! ¡Ganamos! ¡Es el verde! ¿Por qué? ¿Por qué me miras así? ¡Porque eres el impostor rata! ¡Ahí está! ¡Mierda ratá! ¡¿Quién está encapando?! ¡¿Quién está encapando?! ¡¿Quién está encapando?! ¿Se imaginan que hubiese armas en el Amon Goose? ¡Qué lindo, ¿no? ¡Le vamos a atrapar, rata! ¡Uy! Se metió solo a la cámara de Funado ¡Fuera, Funado! ¡Fuera, Funado! ¡Yo sabía que me iba a asustar! ¡Pero no puedo decir nada! ¡Escúchame! ¡No me confundiste! ¡Demey! ¿Qué? ¡Seven, seis, cinco, cuatro, tres, ocho, ocho, ocho! ¡Demey, ya estaba ahí cuando encontré a la cámara! ¡Suele! ¡Demey, ya me voy a asustar! ¡Ganamos, Tripulantes! ¡Qué buenos tripulantes somos! ¡Ah, viste! ¡Eran pareja! ¡Eran pareja el azul y el amarillo! ¡Ah, no! Y el negro, perdón Y el amarillo por lo rubio ¡Qué lindos los tripulantes! ¿Cómo? ¡No! 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 Pero ¿cómo? ¿Qué? ¡Era ella! ¡Era ella! ¡Era ella! ¡No! 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 No me jodas No Amigo No me jodas Que bueno que estuvo Ay, porque las mujeres juegan con nuestros sentimientos Porque son así Jamás, jamás me lo esperé Jamás me lo esperé Que bueno que estuvo este corto Yo ya estaba celebrando Yo celebrando, los tripulantes Viva los tripulantes, hicimos todo bien Estaba todavía ahí la impostora Era una impostora Espectacular Me imagino ya la película Quiero una película de Among Us Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero No ¡Ioma! Ating No